Hola a todos, encantado de estar de regreso en la cocina con ustedes. Hoy un plato sencillísimo, pero que me trae muchos recuerdos. Era el plato que yo le preparaba a mis hijos cuando recién empecé a cocinar. Se trata de una pasta, unas conchas la muñeca con champiñones y tocineta. Facilísimo, delicioso. Miren los ingredientes. Necesitamos un paquete de conchas la muñeca, una barra de esparcible premier, unos 250 gramos de champiñones, unos 100 gramos de crema de leche, unas 4 o 5 tiras de tocineta, unas ramitas de perejil liso y dos dientes de ajo. Y por supuesto, sal y pimienta. Calentamos el sartén y lo primero que hacemos entonces es freír la tocineta. Y lo hacemos con la grasa de la tocineta, no hay necesidad de agregarle aceite. Es bueno quitarle los tallos al perejil, porque resultan un poco amargos. Cuando tenemos la tocineta completamente dorada, la retiramos y la llevamos a un papel absorbente. Cuando el agua esté hirviendo, agregamos una cucharada de sal. Y vamos a agregar las conchas la muñeca y cocinar entre 10 y 13 minutos. Mientras tanto, en el mismo sartén en donde hicimos la tocineta, aprovechando esa grasita y ese sabor, vamos a derretir un trozo de esparcible premier. Agregamos el ajo. Y apenas empieza a dorar, agregamos los champiñones. Es importante no ponerle sal en este momento para que no se deshidraten, porque queremos que estén dorados. Agregamos el perejil. Cuando los champiñones comienzan a estar dorados, agregamos una pizca de sal y pimienta. Apagamos el fuego y agregamos la crema de leche. Apagamos el fuego de la pasta y escurrimos. Y ahora incorporamos las conchas la muñeca junto con los champiñones. Y estamos listos para servir. Y ahora vamos a desmenuzar este trozo de tocineta por encima. Y agregamos queso parmesano. Bueno, y como este era el plato estrella que le hacía a mis hijos, entonces nadie mejor que uno de ellos para dar su veredicto sobre esta preparación. Aquí tenemos a Simón, que va a probar estas conchas con champiñones y tocineta. ¡Suscríbete al canal! ¿Ricas? ¿Aprobado?